¡Baila, baila! La cumbia con las noces de colores, en una discoteca abrazaíto, cuando vas a gozar los amores Abrazaíto, abrazaíto, me das un manito y te doy un besito Abrazaíto, abrazaíto, ahí te apretó la mente y me das un besito Abrazaíto mamá, abrazaíto mamá, te das un besito mamá, te das un besito mamá Abrazaíto ¡Baila, baila! Que bonito es estar enamorado, en una discoteca abrazaíto Baila, 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 Dame un besito, ay que bonito, dame un chiquito, abre un salito Oye, ajá Dame un besito, ay que bonito, dame un chiquito, abre un salito Y nosotros, somos, somos, somos piratas Ay que bonito, dame un besito, dame un chiquito, abre un salito Ay que bonito